Toda la casa menos tres personas. Habrá que ver, hay que esperar. Si me decides sacar algún análisis... Creo que... Creo que puede llegar a correr bastante riesgo o furia. Y para mí también. O sea, ayer furia estaba en el cuarto, viste, en este. Sí. Estaba todo el tiempo Federico el 99, Federico el 99. O sea... Bueno, si es así... Es posible que se... O sea, para mí... O sea, fue como que en esta semana... Viene de meterse como en manzana. Sí. Con Aos. Y también la estuvo pinchando a Rossi, boludo. Sí, sí. O sea, yo la veo complicada.